¡Aplausos! 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 ¡Oh! Pido tiempo pensando en burlas de yo. No he logrado olvidarte en otras camas. Y en mitad de la noche me levanto, con gelme. ¿A dónde hay? ¿En qué lugar eres tú? ¿A dónde me acerco a la soledad? ¿Qué me da gracias a mi habitación? Voy a olvidarme de ti, para olvidarme de ti. ¿Qué voy a olvidarme de ti? ¿Qué voy a olvidarme de ti? ¿Qué voy a olvidarme de ti? Voy a olvidarme de ti, para olvidarme de ti. ¿Qué voy a olvidarme de ti? ¿Qué voy a olvidarme de ti? ¿Qué voy a olvidarme de ti?